La Universidad Pedagógica Nacional apoya el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo no contaminante y lo invita a que se movilice en bici. Desde el programa de deporte de la Subdirección de Bienestar Universitario, se ha dispuesto un sistema que de ahora en adelante hará el ingreso con su bicicleta mucho más ágil, evitando las incómodas colas en las entradas. Para ello, deberá inscribir la bici de la siguiente manera. Debe tener presente que para hacer el registro se necesita tener el carné de estudiantil en buen estado y refrendado. Además, tener el número de serie de la bicicleta a mano. Para iniciar, entre a la página de la universidad y diríjase a Bienestar Universitario. Allí, haga clic en el banner correspondiente o escriba la siguiente URL en la barra de dirección. Escriba su número de documento de identidad. y fecha de nacimiento en las casillas correspondientes. Resuelva el CAPTCHA y después de clic en Continuar. En esta nueva pantalla, diligencia el formulario. Escriba una cuenta de correo. El punto de salida, es decir, desde donde habitualmente inicia el recorrido al subir a su bicicleta. Luego, la hora de llegada aproximada a la Universidad Pedagógica Nacional. Marque las casillas indicando los días que usa la bicicleta para llegar a la universidad. Ahora, escriba el número de serie de su bicicleta, normalmente ubicado en la parte inferior del marco bajo los pedales. Luego, el color o colores de su bicicleta, seguido por una descripción de la misma. Ahora, seleccione Guardar y listo. Ya ha creado el registro de su bicicleta. A continuación, acérquese con la bicicleta a Bienestar Universitario en la oficina 106 del edificio P, durante los horarios establecidos. Allí, se le entregará una etiqueta con un código QR, que junto con su carnet le permitirán ingresar y salir de la universidad por las porterías de la calle 72 y 73, donde se han dispuesto los lectores de código. ¡Gracias!